¡Suscríbete al canal! Así que nada, como siempre antes de comenzar no olvidéis si os gusta el contenido del canal apoyarme usando el código Zoloco si vais a comprar cualquier cosa de la tienda, si no directamente entráis al enlace que os dejo en la descripción que es mucho más fácil y rápido y que si pulsáis ya estaréis apoyando el canal y ya que estáis por abajo pues a caparita activada, no olvidéis estar suscritos, seguirme en redes sociales y todas esas cosas. Dicho esto vamos a empezar hablando de los bugs y es que cuando Supercell saca una actualización siempre aparecen cosas que pues ni ellos mismos habían imaginado y que de repente bueno pues se buguean dentro del juego. En este caso con el evento de los duendes creo que ha sido fundamentalmente uno de los motivos o de las causas principales y que como bueno yo también entiendo que muchos de vosotros no seguís por ejemplo a las redes de Clash of Clans en inglés o sobre todo en eso porque ya no existe ninguna página para enterarte en español. Así que vamos a comentar rápidamente algunos de los bugs que estaban ocurriendo como por ejemplo el hecho de que tú querías mejorar alguna tropa con un libro y te pedía gemas, de repente también si te ponías no sé a explorar la aldea de algún amigo y veías que tenía cualquier edificio en construcción te deja como pulsar encima como si pudieras tú a tu amigo pagarle por gemas y terminar la construcción. O sea esto no pasa nada, no vas a gastar gemas pero es como un glitch visual. Bueno todo esto Supercell ha anunciado ya que está a punto de corregirlo o sea que seguramente tengamos un parche no sé si mañana o cuándo pero que lo van a corregir ¿vale? Así que no os preocupéis si se os clasera el juego, si se os cierra o cualquier cosa como digo Supercell está trabajando en ello y tarde o temprano terminarán arreglándolo. También bueno quería enseñaros esto que me parece gracioso porque justo hace unas horas ¿no? Hoy mismo he subido otro vídeo y no me había dado cuenta así que bueno pues esto no es ningún bug, no es ningún glitch, es parte del evento ¿no? Que como digo tiene o va a tener lugar este viernes 13 de octubre. Muchos me habéis dicho oye Zolo aparte de lo de las casetas fíjate que cuando quitas la caseta encima del constructor sin ponerla en otro lado simplemente la mueves. Fijaos, la verdad es que bastante creepy ¿eh? Lo de que los constructores de repente parece que están poseídos. Pero bueno a ver que se trae Supercell entre manos este viernes. Vamos a comentar por lo tanto el tema de este constructor y sobre todo como funciona ¿no? Yo imagino que muchos ya sabréis de que va todo esto pero es verdad que es un evento que tiene lugar porque Supercell ha decidido sacar un nuevo distrito de la capital del clan. Que creo que esto es importante tenerlo en cuenta sobre todo porque es algo que voy a retomar luego a la hora de dar como las conclusiones. Bueno el evento consiste simplemente en tener un constructor extra o sea no es digamos nada del otro mundo pero bueno tiene esta temática y va a ser algo de carácter temporal. Es decir si tenemos 5 constructores Supercell nos regala otro nos da 6. Si tenemos los 6 constructores o sea considerando a Bob ¿no? Al constructor de la aldea nocturna con esto tendríamos 7 constructores. Pero también tendríamos otro para investigar o sea 2 para el laboratorio y 7 constructores como digo en total. La cuestión fundamental de esto es que este constructor duende solo lo podemos utilizar en el momento que tenemos el resto de los constructores ocupados. Sin embargo la diferencia es que nos pide gemas siempre que queremos construir. Esto dentro del lore de Clash of Clans tiene mucho sentido porque se trata de un duende, son avariciosos y solo quieren nuestro dinero, en este caso nuestras gemas. Bueno al fin y al cabo las gemas se consiguen con dinero así que vendría a ser un poquito lo mismo. La cuestión es que muchos estabais diciéndome y coincido plenamente en que los precios son demasiado caros y creo que tenéis toda la razón del mundo. Si nos ponemos a comparar lo que por ejemplo me vale aquí construir o mejorar un nivel de mi rey bárbaro solo por ponerlo a mejorar porque no nos ahorra el tiempo. O sea simplemente por tener un constructor extra y vamos a tener que estar esperando 7 días para que el rey bárbaro se construya nos pide 300 gemas. Claro si lo comparamos con los libros que podemos comprar dentro del mercader pues si en este sentido si que sale rentable porque aquí el libro de héroes por ejemplo son 500 gemas. La gran diferencia es que el libro de héroes nos mejora al instante nuestro rey bárbaro mientras que aquí tenemos que estar inhabilitado una semana por no hablar por ejemplo del águila de artillería. Si son 800 gemas lo que me pide pero claro son 20 días o sea estoy casi un mes entero mejorando esta defensa una de las más importantes además de la aldea no es como un cañón o un mortero que tengo varias. No no es solo tengo un águila 800 gemas si me voy al mercader tengo por 925 un libro de construcción que me lo mejora al toque. Entonces claro yo entiendo que para los ayuntamientos de nivel bajo los precios en gemas no son tan altos. Se supone y Supercell ha hecho así porque a medida que tú vas mejorando y subiendo en el juego eres capaz de conseguir más gemas. Creo que esto de meter el constructor puede llegar a merecer la pena para aquellas personas que tienen muchas gemas ahorradas en ayuntamientos altos. Sobre todo para mejoras igual de larga duración porque que me decís por ejemplo derecho de que para mejorar un muro simplemente por tener o sea un constructor libre que es algo que nos hacemos todos ¿no? Cuando mejoramos la aldea siempre hay que dejarse un constructor libre para ir mejorando murallas simplemente por desbloquear y poder mejorar un muro nos pide 10 gemas. Cada trazo o sea cada tramo de muralla cada trozo nos pide 10 gemas. Creo que Supercell sinceramente se ha pasado un poquito con el precio y aquí coincido plenamente con vosotros. Como os decía entiendo que en ayuntamientos bajos bueno pues sea un poco más asequible si has conseguido ahorrar gemas pero claro también en ayuntamientos bajos tú estás intentando conseguir tus constructores que es donde todo el mundo gasta las primeras 500 gemas y ahí luego en adelante. Por lo tanto creo que debería o sea en el evento en general ¿no? como como síntesis así rápidamente creo que tiene mucho potencial me gusta mucho la idea pero creo que la ejecución se han pasado bastante. Por ejemplo también lo podemos utilizar como bien sabéis para mejorar algo ¿no? Entonces bueno creo que incluso en el laboratorio lo puedo llegar a ver un poco más viable o sea si tuviera que elegir dónde gastar mis gemas creo que elegiría el laboratorio porque al fin y al cabo sí que es algo muy lento el laboratorio y solo tienes la opción de mejorar una a la vez una tropa a la vez me refiero. Entonces bueno pues en lugar de gastarte en algún libro mejorar gemas uff no sabría qué deciros sigo pensando que el libro te aporta algo único y esto simplemente es un constructor. Había varias ideas ¿no? de la comunidad respecto a que podían haber bajado los precios y en lugar de que fuese algo dependiendo de cada nivel un precio diferente tener como diferentes tramos ¿no? Igual pues no sé 100-200 gemas ahí igual sí que puede llegar a merecer la pena y la gente sí que puede llegar a gastarlas. Pero siendo sinceros es que viendo esto casi te sale igual comprarlas que tener este constructor o sea no sale muy a cuento y creo que la idea deberían repetirla en un futuro pero mejorando este aspecto. O sea bajo mi punto de vista que sé que muchos se me habéis preguntado por mi opinión respecto a todo esto es que la idea me encanta lo de tener en cada o sea si Supercell cada vez que va a sacar algo nuevo por ejemplo ¿no? Como un distrito en la capital del clan decide sacar una nueva mejora o sea una nueva función en el juego como puede ser este evento del constructor oye me parece genial ¿no? Para que bueno pues no desconectemos que la capital no parezca algo aislado fenomenal algo temático ¿no? que haya este tipo de eventos también vamos a tener ahora el evento de Halloween como digo entonces creo que Supercell está entendiendo que Clash of Clans necesita toques de aire frescos y no tienen por qué ser necesariamente siempre sacar un nuevo nivel de ayuntamiento tras otro cada año creo que están dándose cuenta o al menos quiero creer que no necesariamente tenemos por qué tener un ayuntamiento de nivel 16 en unos meses y así sucesivamente sino que vayan creando este tipo de eventos que tuvieron un éxito rotundo en el quinto aniversario que en este un décimo aniversario nos hemos quedado con un mal sabor de boca en el décimo aniversario estuvo bastante bien pero insisto este tipo de eventos si son periódicos creo que funcionan muy pero que muy bien ahora bien Supercell tienen que tener sentido porque a mí me gusta muchísimo que nos hayan metido esto del duende puede venir fenomenal pero siendo sinceros creo que no sé un 0,2% de la gente que juega Clash of Clans va a poder utilizarlo porque no sé vosotros pero yo personalmente tengo 600 gemas ahorradas y no me apetece ponerme a gastar 600 gemas en mejorar una mina o no sé un cuartel por ejemplo creo que se han pasado un poquito con el precio entiendo que hayan querido hacerlo para que no todo el mundo pues de manera gratuita lo tuviera aunque no me parecería del todo mal o sea una vez al año no hace daño y por este en este sentido pues mira si de vez en cuando nos meten un constructor extra que de verdad solo es un constructor extra no es que de repente puedas mejorarte toda la aldea al toque o sea que no que no que van a ser que unos 20 días en los que vamos a poder tener un constructor más pues oye incluso gratis no hubiera estado mal pero bueno entiendo que dentro del lore que tengan que gastar gemas etcétera ok pero espero que en un futuro si esto vuelva a aparecer los precios sean mucho más razonables así que nada en ese sentido coincido plenamente con la mayoría de vosotros creo que el evento tiene mucho potencial pero que en este caso se han pasado bastante con el precio de las cosas por lo demás insisto el tema de los bugs los van a arreglar próximamente y yo sobre todo tengo la mirada puesta en ese evento del viernes que tengo ya muchas ganas de que llegue a Clash of Clans sin más dilación me despido hasta aquí el vídeo de hoy un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans Chau! Chau!